Esta mañana hemos enseñado el caos completo que existe en la central de Mayoreo, en el Segma, precisamente en la parada, porque se ha detenido el tránsito, el transmetro. ¿Y por qué? Porque han llegado las imágenes, vea usted, de que los manifestantes han colocado tablas con clavos para que este sistema de transporte no pueda continuar. Para paralizar el sistema de transporte, los manifestantes en la ciudad capital colocaron tablas con clavos para bloquear el paso del transmetro. Vea usted estas imágenes que llegan a la sala de redacción de TN Todo Noticias. De esta manera lo que buscan es que el transmetro se detenga y provocar el caos completo que estábamos viendo. De esta manera el transmetro se detiene, el transmetro se para y luego vienen estos centenares de manifestantes a pararse frente y a caminar frente al carril que le corresponde al transmetro. Esta es la forma que utilizaron para detenerlo al transmetro, utilizando estas tablas con clavos para bloquear el paso del transmetro. Y luego, ¿qué hicieron? Pues avanzar en todo el camino. Yo no sé si producción me puede hacer el favor de presentar una vez más el video que estaba en el Segma para que vea el resultado de todo lo que pasa. Esta tabla con clavos que estábamos viendo paraliza completamente. ¿Qué hace? Que los guatemaltecos trabajadores que tienen una responsabilidad con su país, con su familia, con sus trabajos, no vayan a trabajar o que se detengan en estas paradas. Este es el resultado. Esto es lo que, pues es la respuesta de colocar este tipo de tablas para detenerlo. Con el sonido y las imágenes los dejamos. Vamos a una pausa. 8.28. ¡Gracias!